Hola, bienvenidos al sorteo 59-68, estamos en Cafeterito Noche y para el viernes 5 de noviembre nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Luis Aralda. En funcionamiento las baloteras y muy pronto en Facilísimo, su suerte y apostar, tu vida cambiará, raspando. Muy atento a este resultado de Cafeterito Noche, que les anunció cuál es el número ganador, veamos, es el 2785, verifiquemos el resultado, ganador el 2785, 2785, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, los felicitamos, el saludo a los apostadores en Buena Vista, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.